Con movilizaciones, plantones y toda una serie de actividades se desarrolla en varias regiones del país, el paro convocado por diferentes sectores sociales, protestando por las nuevas políticas del Gobierno Nacional. Por el momento no se conocen alteraciones del orden público en la región del Magdalena Medio. Enlace de Noticias hace un recorrido de cómo transcurre esta protesta en la región. El Puerto Wilche, sindicato de las empresas palmera, los docentes, trabajadores de la industria del petróleo, del sector público, organizaciones sociales, federaciones comunales y líderes sociales se han convocado en una marcha de más de 2.000 personas que se han tomado las calles del puerto con destino al Parque Centrano. Por su parte, en Sabana de Torres, sindicatos, estudiantes, gremios de educadores y parte de la población civil participan de este paro nacional que inició con una marcha que recorrió las principales calles de esta municipalidad. Igualmente, en el municipio de Yondó, centrales obreras, sindicatos, agremiaciones se concentran en la entrada del campo Cazave. Allí, con carteles y arengas, dan a conocer sus inconformidades algunas medidas del gobierno de Iván Duque. Con esta movilización, también se marcha para pedir un alto a la violencia que ha dejado decenas de líderes sociales e indígenas asesinados. De esta manera, transcurre el paro nacional en algunas regiones del Magdalena Medio.